Hola, hola a todos, acompáñame en este evento, y me encuentro a ustedes, una bonita canción Yo te debo tanto, tanto amor que ahora, te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta, que yo nunca te fuiste, que ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando usted es muy triste, le hará compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, las que tú puedas emprender Este vuelo largo, de tantas escalas, que en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscar en mi modo continuar Y hasta que a los años, si es en mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol, que mi jardín no olvidó? Amándome, amar y escondido Música Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuo Y hasta que los años cierren mi memoria, yo me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido, el sol de mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Gracias, que bella voz tienes Gracias por acompañarme Gracias, que bella voz Gracias, que bella voz Gracias, que bella voz